El presidente Andrés Manuel ordena levantar 60 órdenes de aprehensión en contra de ex colaboradores de García Luna que actualmente trabajan en el despacho de la jueza Norma Piña. ¿Quieres saber quiénes serán detenidos por la Fiscalía General? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues así es, ciudadanos. El presidente Andrés Manuel ha destapado la cloaca de la Suprema Corte, ha revelado relaciones estrechas entre colaboradores de Genaro García Luna y Felipe Calderón directamente con la jueza Norma Piña. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que la Suprema Corte de Justicia funciona como un refugio de calderonistas dispuestos a parar la Cuarta Transformación y veremos cómo es que el presidente Andrés Manuel responde y ya ordena levantar más de 60 órdenes de aprehensión en contra de ex colaboradores de García Luna, los cuales están siendo protegidos y arropados por la jueza corrupta Norma Piña. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. El día de ayer, el presidente Andrés Manuel dio una revelación en la conferencia matutina donde destapó la estrecha relación entre García Luna en la Suprema Corte de Justicia. Junto a Pablo Gómez han revelado que una exfuncionaria de la Policía Federal en tiempos de Calderón está siendo de la mano derecha de Norma Piña en la Suprema Corte. Sería Sonia Vargas Terreno, quien se desempeñó como directora de recursos materiales en la Policía Federal, quien actualmente ha sido contratada como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, que esta persona, la cual era la operadora financiera de García Luna dentro de la Policía Federal, ahora es quien administra los dineros de la Suprema Corte, es decir, la que firma los cheques y la que destina todos estos recursos de la Suprema Corte de la Nación. Ciudadanos, esto es verdaderamente urgente. Vemos cómo es que esta jueza Norma Piña utiliza todo su poder para enquistar a calderonistas, a ex colaboradores de Genaro García Luna, que si bien sabemos, actualmente está esperando una sentencia en Brooklyn en los Estados Unidos. Probablemente se enfrente a una cadena perpetua en una prisión de altísima seguridad en los Estados Unidos. Sin embargo, ahora Norma Piña devuelve favores y vemos cómo es que inclusive esta persona, Sofía Vargas, estuvo inmiscuida en el descongelamiento. En las cuentas de la esposa de García Luna hablamos de Cristina Pereira, a la cual se le activaron estas cuentas casualmente el mismo día que Genaro García Luna fue encontrado culpable de absolutamente todos los delitos en la corte de Brooklyn en los Estados Unidos. Esto, además de ser una coincidencia verdaderamente sospechosa, además revela el modus operandi de estos criminales actualmente en la Suprema Corte, donde Norma Piña, con puño de hierro, ha subordinado a todas las cortes de nuestro país. Sin embargo, también se ha revelado que esta persona, esta operadora financiera de García Luna, Sofía Vargas Terreno, fue quien desvió más de 71 millones de dólares directamente a empresas ligadas al exsecretario de seguridad de Felipe Calderón. Se reveló que se tratan de 30 contratos incluidos dentro de una presunta trama de García Luna entre 2006 y 2012, por un monto de más de 316 millones. Entre ellos, Sofía Vargas, la cual, como vemos en la pantalla, firmó un contrato de más de 71 millones de dólares. Por supuesto, hubo otros servidores públicos, pero ella fue la principal operadora financiera de la Policía Federal para adquirir diferentes equipos de espionaje que supuestamente servirían para la policía para poder combatir a los grupos criminales. Entonces, vamos a ver lo que reveló el presidente Andrés Manuel y después veremos cuáles son las consecuencias que desata la Fiscalía General en contra de estos colaboradores de García Luna que están en la Suprema Corte de Justicia. Veremos cómo es que la Fiscalía se pone las pilas y comienza la cacería de los colaboradores de la jueza Norma Piña. Venieron, me entregaron de la Fiscalía de Parte de Atención Ciudadana que querían entregarme unos papeles de aquí, de mis vecinos, de la Corte. Y lo que me trajeron muestra resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna fue directora general de recursos materiales, servicios generales e infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna. Y está en investigación que se tiene en contra de García Luna de todos los contratos que entregaron. Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ¿cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general. Y ese es mi trabajo. En el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares. No es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del Estado del Estado de Florida, en donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero en procura de que a través de un juicio civil se ha restituido a México todos estos recursos. El juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una corte de Florida. Y nosotros esperamos que toda esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano, pero estamos insistiendo de parte del gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y a través de la Procuraduría Fiscal para que esto sea debidamente procesado. Y todas estas personas están por completo involucradas porque fueron quienes personalmente firmaron los contratos y por lo tanto autorizaron las erogaciones. Así es, ciudadanos, como revela el presidente Andrés Manuel y Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta ex colaboradora de García Luna, su operadora financiera de la Policía Federal, ahora está siendo investigada. Y por supuesto, ya se encienden las alarmas en la Fiscalía General, donde inclusive ya empezaron a investigar estos desvíos de millones de dólares, los cuales ya sabemos que terminaron en Florida, en los Estados Unidos, donde recordamos que el gobierno de México está peleando recuperar más de 700 millones de dólares en bienes y en dinero que García Luna habría desviado a través de estas empresas fantasma por medio de contratos gubernamentales, de licitaciones y de desvío de recursos. Por supuesto, ya todo está encajando, ciudadanos. Aquí vemos un extenso rompecabezas y poco a poco nos van dando una pieza a otra para ir armando este extenso mosaico que claramente es una red de corrupción que al día de hoy está tocando las puertas de Norma Piña. Sin embargo, ciudadanos, vamos a ahondar un poco más en el papel de esta operadora financiera de García Luna, que actualmente está en la Suprema Corte. Pues claro, el día de ayer se reveló que un juez federal ha ordenado levantar 61 órdenes de aprehensión en contra de ex colaboradores de García Luna, entre ellas en contra de sus lavadores de dinero, los empresarios Jonathan Alexis Weinberg, también Mauricio Samuel Weinberg por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Lo ha dado a conocer la Fiscalía General de la República, la cual ya prepara estas órdenes de aprehensión, estas capturas y, por supuesto, estas fichas rojas ante la Interpol, es decir, levantar una alerta a nivel internacional para que no se fuguen estas 60 personas, las cuales fueron los operadores financieros de García Luna en todos estos desvíos multimillonarios. Por supuesto, ustedes se estarán preguntando qué relación tiene la familia Weinberg con García Luna y con Norma Piña, pues recordamos que esta familia Weinberg fueron los lavadores de dinero de García Luna, sus operadores financieros. Junto a Sofía Vargas, el modus operandi era que ella, por órdenes de García Luna, sacaba los recursos de la Policía Federal y los desviaba a empresas fantasma de los Weinberg para finalmente mandar todo ese recurso a paraísos fiscales y eventualmente hacia Florida, donde desembocaba en la compra de mansiones, de autos de lujo, de yates gigantescos y también en las cuentas bancarias de Genaro García Luna y de su esposa Cristina Pereira. Por supuesto, esto fue más evidente en la firma de un contrato inédito entre la Policía Federal y la compañía israelí Night Systems LTD, que pertenecía a esta familia de testaferros, los Weinberg, los cuales cobraron más de 70 millones de dólares. También utilizaron otra empresa llamada Numbab Incorporated, la cual era también utilizada como empresa fachada, lo vemos en la pantalla. Sofía Vargas, esta operadora financiera y subordinada en la Policía Federal, desviaba estos recursos directamente a estas empresas fantasma de los Weinberg y finalmente terminaba en los bolsillos de García Luna. Esa es la relación que hay entre esta familia de lavaderos de dinero y, por supuesto, Genaro García Luna, los cuales ya tienen una buena relación desde los años 80 y los cuales también se han encargado de enquistar muchísimos funcionarios ahora en la Suprema Corte de Justicia, donde sabemos que ahora es un refugio de neoliberales, de opositores y de inclusive criminales de cuello blanco como esta persona Sofía Vargas, la cual ahora es brazo derecho de Norma Piña y la cual le administra millones de dólares de la Suprema Corte de Justicia. Ahora vemos por qué tan duro contra el presidente Andrés Manuel, el cual ahora está develando toda esta pudredumbre, poniéndonos otra pieza del mosaico que devela toda esta imagen de corrupción tejida por el gobierno de Felipe Calderón y Nojosa Ciudadanos. Ahora vemos toda esta ruta de dinero. Veremos cómo es que en los próximos meses el gobierno de los Estados Unidos regresa más de 700 millones de dólares que se conocen de la fortuna de García Luna. Por lo mientras, esperemos que se lleven a cabo estas diligencias, estas capturas, estas 60 aprensiones en contra de ex colaboradores de García Luna y esperemos que esto vaya a tocar las puertas de la jueza corrupta Norma Piña, la cual le está dando cobijo y refugio a lo peor del calderonismo que estaba enquistado con los grupos del narcotráfico. Ciudadanos, esperemos que la fiscalía se ponga las pilas y ahora, levante una orden de aprehensión más en contra de esta ex colaboradora Sofía Vargas Terreno y por supuesto vayamos en contra de Norma Piña. Por eso nos surge limpiar al Poder Judicial con estas reformas constitucionales. Nos surge en 2024 tener un congreso mayoritario por Morena y de esta manera poder controlar la Suprema Corte porque sí, de ahí vienen los ataques en contra del presidente Andrés Manuel y por supuesto en contra de todos los proyectos estandarte de la Cuarta Transformación. Ciudadanos, enhorabuena, ya están cayendo como fichas de dominó estos colaboradores de Genaro García Luna y Felipe Calderón unos verdaderos rateros. ¿Cómo ven la situación? Ciudadanos, ¿qué les parece esta excelente noticia que revela todos los nexos entre Genaro García Luna y la jueza Norma Piña? ¿Ustedes creen que vayan a caer todos los ex colaboradores de García Luna? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues bueno ciudadanos toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y ya saben si les gustó el video por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la Cuarta República y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!